Sí, yo creo que el señor Bobo debe aclarar bien a dónde terminó este dinero de Nicolás Maduro. Sabemos, sin duda, que más de 3 millones de dólares terminó en la cuenta bancaria de la jefa de finanzas de su campaña. Sin embargo, el señor Bobo solamente ha devuelto 1.000 dólares. ¿Dónde está el resto del dinero? ¿Y será ese el dinero que se está utilizando para atacarme a mí en esta campaña?